Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo video de Football Cards Argentina donde vamos a estar volviendo con las Upper Deck que tantos les gustaron, Football 95. Son las Trading Cards de Upper Deck que hizo para el fútbol nacional. Obviamente no se consiguen más, tienen 19 años de antigüedad. Tenemos 10 paquetes para abrir en perfecto estado. Así que sin más, vamos a proceder a abrirlos y ver qué tarjetas tenemos. Primero vamos a ordenarlas porque vienen en cualquier orden. Tenemos a Walter Pico con su tremenda cabellera. Boca Juniors, Fernando Gamboa, también de Boca. Ricardo Palma, ídolo de Rosario Central. Gustavo Costas, de Racing Club. Y, perdón, quedan dos. Kumalo, sudafricano, que jugó en Ferrocarril Oeste. El nombre es Doctor Teófilus Kumalo. Tremendo, tremendo. Miren esa cara, amigos. Qué canchero. Y la última es Roa. Arquero argentino que jugó el Mundial de 1998 en Francia con la selección argentina. Vamos con un nuevo sobre. Los abro con tijera porque son muy duros de abrir. El próximo, les prometo, voy a tratar de abrirlo con la mano. Pero se van a terminar riendo de mi esfuerzo. Segundo sobre del video tenemos a Marcos Languila Gutiérrez. Rodolfo Arrao Arena, de Boca Juniors. Mazzoni, de Independiente. Luis Alberto Márcico, de Boca Juniors. Morigi, de Vélez. Y Jorge Jiménez, de Banja. A ver si lo puedo oír. No, son imposibles de abrir con la mano, amigos. Vamos a ordenar. Bien, tenemos Daniel Garnero, de Independiente. Germán Burgos, arquero también de la selección argentina por mucho tiempo. Gustavo Campagnolo, en Deportivo Español. Tenemos acá otra de Garnero, pero como estrella, ¿sí? Había tarjetas que eran estrellas, tarjetas especiales, digamos. Esta es la de Garnero. Roa, nuevamente. Y Néstor Gabriel Cedrez. Cuarto paquete. Encontramos a Carlos Javier Neto. Néstor La Tota Fabri, de Boca. César Loza, de Lanús. Raúl Wenzel, de Banfield. Otra estrella, Oscar Passet, de San Lorenzo. Y César Velázquez, de Independiente. Un paquete más. Al ser tan viejas, a veces vienen un poco como pegadas entre sí. Tenemos a Vanegas, de Vélez Arfield. Siguiendo, tenemos a Maltagliatti, Argentinos Juniors. Walter Pelletti, de Uruacán. Tenemos a Marcelo Trimarchi, de Gimnasia de Jujuy. Javier Zanetti, de Racing. Perdón, Sergio Zanetti, de Racing. Y por último, señoras y señores, El Hijo del Viento, Claudio Paul Canigia. Denme un segundo. Perdón por la desprolijidad, amigos. Claudio Paul Canigia. Tremendo jugador. Argentino. Vamos con otro sobre. Tenemos a Loza de Lanús. Fabri nuevamente de Boca. Neto nuevamente de San Lorenzo. Lusenhoff, de Rosario Central. Bernardo Ragg, de Racing. Y sí, River Plate. Enzo Francescoli, estrella. El uruguayo gran jugador de la historia de River Plate. Enzo Francescoli, estrella. Nos quedan cuatro sobres. Tenemos Pelletti, de Huracán. Tenemos Pelletti, de Huracán. Pedro Barrios, de Huracán. El Kili González. Boca Juniors. Y Gustavo Chacoma, de Racing. Otro sobre más. Peñicu. 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 Tenemos a Marcelo Gómez de Vélez, Germán Burgos, de River Plate, Cristian Coluso de Rosario Central, Jorge Jiménez de Banfield, una estrella, Paulo Silas de San Lorenzo, el brasileño, y Juan Carlos Ramírez de Independiente. Últimos dos sobres, amigos. Tenemos a Ribadero de San Lorenzo, seguido de Ignacio González de Racing Club. Seguido de Guillermo Barros Esqueloto, de Gimnasia de La Plata. Mauricio Pellegrino de Vélez Arfiel, Pablo Michelini de Racing. Y por último, Checklist dice, con todas las tarjetas que hay en la colección. Son 180, así que debe haber otra más de estas, por eso acá dice, Checklist 190. La que queremos claramente no. La número 9. Ya va a salir. Nos queda uno para este video, amigos. Y tenemos a Hernán Crespo de River Plate. Juan José Cerrizuela de Independiente. Mariano Campodónico de Banfield. La carta especial de Burgos, estrella. Fernando DiCarlo de Lanús. Y el último es Mario Escudero de San Lorenzo. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle likes al video, comentar abajo. Acuérdense que estamos en Facebook también. Nos pueden encontrar en facebook.com barra footballcartsargentina para enterarse de novedades y tener otro medio de contacto. Nos vemos en el próximo video. Gracias.